ya está disponible para android nuestra aplicación oficial la patana music así que descárgala para que estés actualizado con todas las noticias del género urbano con un solo clic la música es un real negocio y hay que saberlo administrar por eso vemos que muchas colaboraciones en el género urbano no se logran ya que un artista con un nivel aceptable en popularidad no sacará ventajas de un artista no conocido y si lo hace es porque tiene buen corazón como lo han hecho varios artistas a través de su carrera los cuales pondré como ejemplo a jowell y randy quienes quedarán en la historia como uno de los duos que más oportunidades le han dado a nuevos talentos y artistas que no están tan activos también hemos visto a daddy yankee cuando grabó con el dominicano paramba al parecer el tema que se le iba a hacer el remix le encantó y lo grabó de corazón ya que si somos conscientes paramba nos representa negocio para el big boss pero el que sí es negocio en estos momentos es anuel doble a quien después que salió de la cárcel todo le ha salido perfecto con sus temas haciéndolo uno por uno exitoso el único inconveniente que vimos fue cuando por causa de una tiraera la cual no necesitaba versus cocuyuela por supuestamente algunas declaraciones de anuel en el tema dedicado a coscu su concierto fue cancelado en el choliseo de puerto rico nos imaginamos que esto fue un poco depresivo para él y su equipo pero de inmediatamente apareció la firma millonaria para 40 conciertos en los estados unidos y créanme ya vimos parte del primer show y fue todo soldado y exitoso y sin miedo a equivocarme me atrevería a decir que anuel es el más solicitado en estos momentos para colaboraciones y remix les voy a poner el ejemplo ya que en spotify no aparece el chal de puerto rico de las más sonadas pero como referencia tomaré el ejemplo del chal de república dominicana el cual es un país muy consumidor de la música urbana en el top en estos momentos existen muchos canciones en las cuales se encuentra anuel doble a se está generando mucho cash en estos momentos créanme pero verificamos el chal en spotify de chile el cual es otro país muy consumidor de la música urbana y también hay ocho temas más algunos coinciden con lo que están en el chal de la república dominicana pero hay varios que son diferentes entre estas existen múltiples colaboraciones que demuestran que anuel doble a representa negocio para cualquier tema en que lo incluyan hasta el rapero estadounidense tecachi quien preparaba un tema en español para el mercado latino tuvo que buscar un artista de esta área para que de esta forma el tema trascienda más y buscó al indicado anuel doble a hoy en día este tema acumula alrededor de 330 millones de vistas en la red de vídeo youtube alcanzando lugares prestigiosos en la lista de billboard excelente por otro lado todos sabemos que muchos artistas del género urbano han abandonado sus raíces para hacer música en estilo de moda como el trap y el reggaeton pop abandonando así al público que consume esta música pero hay artistas que no han dejado de perder la esencia como por ejemplo este artista es llamado jay halcón quien nos trae nostalgia con su tema titulado los tiempos de artistas puedes disfrutar este tema completo en el siguiente cuadro apuntado por la flecha también dejamos sus redes sociales en la descripción de este vídeo para que puedas disfrutarlo suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este vídeo